en el municipio del Peñuel, tanto de la parte rural como de la parte urbana. La parte urbana en su mayoría también quería ver donde haya comodidad para los usuarios y donde haya también más que ellos se quejaban era de la privacidad. Entonces pensando en ese sentido de pertenencia a nuestro municipio logramos concertar con la comunidad y que se lleve a votación qué lugar era que querían que le cozuya. Porque ellos lo que decían era que se construyan unas oficinas independientes, aunque sea. Pero yo lo plasmé en un centro de integración ciudadana. Y mirándolo ya desde bien ya queda como centro de atención al ciudadano. Y le pusimos la casa de todos porque es donde viene más la gente. Como ustedes se dieron cuenta, aquí hay las oficinas donde más acude la gente. Y sobre todo población vulnerable como los abuelitos, como la población víctima del conflicto armado, como los programas de formadas familias en acción, donde van muchos niños, donde van discapacitados y donde va la gran mayoría de la población. ¿Cómo participó la gente en la ejecución? No en la ejecución, sino en el diseño o en la concepción de esta obra. Participó mediante reuniones, donde se llevó a cabo varias reuniones y tomaron la decisión de que se construya este centro de atención al ciudadano. El diseño sí fue, ya busca un arquitecto, porque si ustedes se dan cuenta es un lugar estratégico en la parte urbana del Peñol. Se mira desde la llegada, o de tanto desde la llegada del municipio del Tambo, o también desde la llegada del municipio de Sotomayor. Entonces, el diseño sí fue solicitado que nos asesore un arquitecto, mirando de que sea como el lugar estratégico, que sea un lugar bonito y sea un lugar que sea visible para la comunidad. ¿Qué instituciones alberga este edificio? Las instituciones que albergan son biblioteca pública, comité de familia, el programa de más familias en acción, el programa de adulto mayor, la oficina de ley de víctimas, el recinto del honorable consejo municipal, un auditorio que le sirve para toda la ciudadanía, para los discapacitados, para los abuelitos, y para todo el que lo quiera utilizar, tanto para las instituciones educativas también, y funciona la inspección de policía también. Por ejemplo, antes una persona tenía que, para hacer una vuelta, ir a un sitio, después ir a otro con el papel, ahora todo lo tienen en un mismo lugar. Cuénteme un ejemplo de eso. Por ejemplo, yo les coloco un ejemplo, la biblioteca pública municipal. Nosotros nos tocaba arrendar un salón pequeño, porque aquí las construcciones son pequeñas. Entonces, lo que les comentaba, teníamos también la biblioteca física, pero también teníamos la biblioteca virtual. Pero nos tocaba tener guardada la biblioteca virtual, porque no contábamos con el espacio. Entonces, ellos, para hacer una vuelta en la administración, tenían que trasladarse hasta las oficinas de la alcaldía. Hoy, en un solo lugar, tenemos todo, y con la comodidad, para los niños y para todos los que les interesa la lectura, en los programas que tiene la administración municipal. Alcalde, ¿qué papel jugó las veedurías ciudadanas en la ejecución del proyecto? Ellos jugaron un papel muy importante, donde estaban muy atentas al diseño que se les había indicado cuando se iba a iniciar el proyecto. Se socializó, ahí se formaron las auditorías visibles. Ahí se formaron, pero jugaron un papel muy importante, porque ellos estaban muy atentos a cómo iba la construcción. Y, como decía la ingeniera, en el momento que se estaba planeando el terreno, iban saliendo sus cosas. Entonces, estaban atentos a decir que esas cosas se vayan corrigiendo en su momento para no tener problemas posteriores. La participación ciudadana, ¿en qué le contribuye a usted como alcalde? No es muy importante, porque contribuye a que los proyectos se ejecuten de una manera completa, en el tiempo suficiente, y que también hagan sus sugerencias para bien de la comodidad. Entonces, si de la comunidad, ustedes saben que ellos lo elegían la comodidad, y la comunidad les pregunta a ellos cómo va la obra, entonces son ellos los que más se enteran cada reunión que hay, cómo van las obras.